Si estás pensando en pedir una hipoteca, lo primero que tienes que saber es que existen tres tipos de hipotecas, fija, variable y mixta. ¿Cuál te interesa más y cómo puedes averiguarlo? En este vídeo te damos todas las claves para que sepas cuál se adapta más a ti. La diferencia entre una hipoteca fija, una variable y una mixta está principalmente en el tipo de interés que pagarás a lo largo del préstamo hipotecario. Además, para elegir una hipoteca u otra, es interesante conocer cuál es tu situación financiera, tu tolerancia al riesgo y en cuántos años quieres saldar tu deuda con el banco. Por un lado, con la hipoteca fija sabrás desde el principio la cuota mensual que vas a pagar durante toda la vida del préstamo y el coste total de la hipoteca. Este tipo de hipotecas dan más seguridad y estabilidad porque la cuota mensual es fija, como su propio nombre indica. Por tanto, la hipoteca fija estará dirigida a personas más conservadoras y que buscan un plazo de amortización mayor. En el caso de las hipotecas variables, la cuota podrá subir o bajar en función de los valores que registre el Euribor, el índice de referencia más utilizado en Europa para calcular su tipo de interés. Las hipotecas variables suelen estar destinadas para aquellas personas que buscan saldar su deuda en menos tiempo, en un plazo de entre 10 y 15 años y que también están más dispuestas a asumir algo de riesgo. Finalmente, las hipotecas mixtas ofrecen tanto un tipo de interés fijo como uno variable. Normalmente, durante la primera parte del préstamo, durante los primeros 7 o 10 años, el tipo por el que se rigen es fijo. En el tramo final, por tanto, la hipoteca mixta funcionaría como una hipoteca variable. Si necesitas más información o tienes alguna otra duda sobre tu hipoteca, puedes dejárnosla en el apartado de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar iahorro.com.